Esta otra noticia es otro fallo en la escuela, o sea, todos ustedes que tienen a sus niños en las escuelas, ojo, porque están sucediendo cosas inverosímiles, parece que nadie está prestando atención. Una mujer ahora de 29 años de edad fue arrestada después de matricularse fraudulentamente en una escuela secundaria. ¡Ay, Dios mío! En Nueva Jersey, así es. La mujer había falsificado un acta de nacimiento para ingresar al colegio como alumna, y por cuatro días, no uno, no dos, no tres, sino cuatro, pero ella asistió a clases antes de ser descubierta por el personal escolar, y aún se desconocen las intenciones que ella tenía para inscribirse en la escuela. La mujer fue acusada de un cargo de proporcionar documentos falsos, pero... Es que yo no puedo creer tampoco esto. Yo aquí digo, yo aquí digo... Pero también escribió toda la seguridad de los pequeños. Toda la seguridad, y digo, ¿dónde está la responsabilidad de la escuela? Porque aún sea que dio un fake ID, tienes que llevar tu acta de nacimiento, tienes que llevar papeles, tienen que presentarse los padres, si no se presentan los padres, tiene que haber un tutor de un menor de edad, que los menores de edad son quienes van al high school, y a mí se me hace como que están pasando estas cosas extrañas, y me recuerda, esto parece como de una película, me parece de una serie, pero también digo, tengamos el beneficio de la duda, tal vez ella no era mala, ¿sabes? Ah, no, y bueno, pero... ¿Y por qué se mete a la escuela? Porque quiere aprender. Porque eso no está bien de cualquier manera. O sea, no, no, para nada. Tal vez quería ir a la escuela gratis. Oh, my God. Eso es lo que pienso yo, que tal vez, o sea, no sé, tal vez vino de otro lugar, tal vez indocumentado. ¿Quién sabe? Me da mucho miedo pensar en esa situación, pensar que cualquier persona puede entrar a la escuela de nuestros hijos, imagínate, y cometer una fechoría, no, no, para nada, no me parece. Para mí... Pero espérate, ¿sabes de quién me acordé? ¿De quién? ¿Se acuerdan de la serie esta, que se llama Younger? Ah, me encantaba Younger. Que es una mujer de uno jovencísima, de como unos cuarenta y pico de años. Exacto. Y entonces ella se hace pasar, se hace pasar por una de veintisiete, entonces, por una niña de veintisiete. Y todo el mundo le creyó. Y todo el mundo le creyó porque se veían muy jóvenes las... Eso existe solo en las películas. No, en la vida. Mira, estás oyendo lo que dice Vero. Pero Vero sucedió en la vida real. ¿Cómo va a parecer? La de veintinueve se hizo pasar por una de quince. Sí, pero bueno, la descubrieron también, porque tampoco está ahí, pero... ¡Ay, pero él! ¿Qué dice la de la serie? No, no, esta, esta. A mí se me hace una enferma total. No, horrible, horrible. Porque no te puedes meter a querer estudiar con jovencitos. ¿Cuál es tu intención de querer estudiar ahí? Si no terminaste la secundaria, métete a una institución donde va gente adulta que no pudo terminar la secundaria a su edad. O ahora quiere sentirse jovencita. ¿O qué? Pero bueno, están investigando, Vero. Chiquitas ahí. No, qué asco. Pero ustedes nos han preguntado también que por qué las autoridades no nos han dicho todavía qué fue lo que pasó aquí. ¿Cómo fue que se les pasó? Porque ellos cometieron... La muchacha, ellos cometieron un grave error, pero tampoco nos han dicho las intenciones de ella, porque creo que algo tendrá que ver con el fallo de ellos también. Uno nunca sabe. Obvio, por eso no han dicho la historia completa, pero ya saben que aquí todo siempre sale y ya sabremos por qué. Lo vamos a tener acá. Yo tengo treinta y yo, ¿no creen que...? Treinta y dos. No, mi amor, no, mi amor. ¿Me puedo meter al high school? A ver que tiene el high school. Tú sí, tú sí. Vamos a hacer la prueba. Chula. Bueno, en fin de hoy. Le sacan. Chula.